Bueno, ya estamos llegando al final, Nati, pero tenemos que mostrar cómo pedir el turno, en realidad saber el turno a los adultos mayores que se pueden vacunar. Exactamente, a partir del lunes, recordamos, comienza esta vacunación para aquellas personas de 80 años o más. Vamos a conocer a continuación cómo tienen que hacer para acceder justamente a la vacuna contra el coronavirus. Bueno, tienen que ingresar a la página, y vamos a ir al touch para ver la página, que es elijovacunarme.chaco.gov, con B larga, punto ar. Cuando ustedes ingresen les va a aparecer esa pantalla, a mí me dice cartelito allí. Recordemos, es desde el lunes para personas de 80 años o más, es la primera etapa. Allí tienen que ingresar el DNI de la persona que quieren saber qué día y horario y lugar se tiene que vacunar. Una vez que ingresan el DNI y marcan el tilde que dice ahí, no soy un robot, tienen que marcar ese tilde, apretan buscar, y les va a salir la siguiente imagen, que es, bueno, en este caso, esta persona que vemos allí, no es mayor de 80 años, por lo que no aparece el horario ni lugar de vacunación. Pero ahí dice que ya están los datos. Seguramente esta persona es mayor de 60 años. Si esta persona tiene más de 60 años, va a parecer como que ya está en la lista como prioridad, pero todavía no es el momento. A medida que avance las diferentes etapas, recordemos, desde el lunes primero de marzo, es de personas mayores de 80 años, tienen que ingresar a esta página, que es www.elijovacunarme.chaco.gov.ar, allí ponen el número de DNI, y les va a aparecer en qué momento, en qué lugar, a qué hora y qué día tienen que ir a vacunarse. Entonces, obviamente, aclarar que la vacuna no es obligatoria. Perfecto, Guille. Entonces, para pasar en limpio, las personas que no tengan 80 años, también pueden anotarse y esperar a su turno a partir de momento, ¿no? Claro. En realidad no es necesario que se anoten en ningún lado. No es necesario que anoten ni que rellenen ningún tipo de formulario, porque ya los datos están. Si tienen más de 60 años, por el número de DNI, por el año de nacimiento, ya saben que tienen más de 60 años, están en la lista. Pero no tienen asignado día y horario todavía, excepto las personas mayores de 80 que comienzan a vacunarse el lunes próximo. Bueno.